Vía Pública Con perjuicio a la administración pública En el caso conocido como causa vialidad También fue condenado Un hombre muy cercano A la familia Kirchner El empresario Lázaro Báez Que ha estado preso Entiendo que en este momento está con prisión domiciliaria Por este mismo caso Y otros abiertos Posterior a la lectura de la sentencia Cristina Fernández se refirió al fallo A través de sus redes sociales Donde aseguró que se trata de una mafia La de la justicia Y el fallo Y un sistema paralelo a la justicia Lo que llaman el lofer Que buscan acabar con ella Al mismo tiempo aseguró que no será candidata A las elecciones de 2023 Una duda que quedó abierta Ya que debido a su fuero como vicepresidenta La sentencia no se puede aplicar por ahora Quedan instancias Al menos dos Cámara de Casación y Corte Suprema de Argentina Donde puede apelar Cristina Fernández Por lo tanto los tiempos judiciales No es que ahora haya una condena definitiva Sino que probablemente Los expertos dicen Entre dos años y medio A tres años incluso Que puede determinar Todo este fallo Lo que sí Es claro Es que esto es un fallo histórico Es un fallo Bastante inédito Contra una autoridad O contra una persona civil Que ha ocupado cargos de poder En la Argentina Y por la implicancia Que tiene la propia Cristina Y por ser vicepresidenta Tiene un alcance político De enormes magnitudes Vamos de inmediato Que muy al principio Y ya nos olvidamos Si se llegó a un acuerdo completo En las bases Los bordes ¿Se acuerda que se habló tanto De los bordes? De que la constitución Va a respetar el derecho a propiedad Que la autonomía del Banco Central El derecho a la vida Esas cosas están acordadas El arbitraje está acordado Pero las formas Están entrampadas Tomamos contacto con Kevin Fergueras Con más detalles Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Matías? Son las 11 de la noche Con 6 minutos Personalmente ya llevo 12 horas Pero esto lleva un poquito más de rato Llevan como 13 horas conversando Solamente en esta jornada De este día Una pequeña corrección Matías Estamos más cerquita De lo que tú crees Porque no estamos en Valparaíso Estamos acá En la sede del Congreso En Santiago De hecho estamos en el mismo salón Donde el 15 de noviembre del año 2019 Se firmó ese acuerdo Por la paz Y la nueva constitución Muchos dicen No se ha logrado Ni lo uno ni lo otro El tema de la nueva constitución Quedó en pausa El pasado 4 de septiembre Ya han pasado más de 90 días Desde aquella fecha Y tú bien lo marcabas Todavía no hay un acuerdo Nosotros seguimos acá A la espera De lo que pueda ser una vocería Sin embargo Lamentablemente Hay noticias menos alentadoras De lo que quisiéramos Estar contando a esta hora Porque al parecer Hoy no se va a lograr Este acuerdo Siempre lo ponemos en condicional Porque puede ocurrir un milagro A esta hora de la noche Pero hace un rato Distintos asesores Nos decían que La mesa Todavía no ha llegado A un acuerdo Y que estaban Finalmente definiendo Si es que La vocería O este tipo de reuniones Van a continuar En la jornada de mañana Previo a un feriado O si ya se da Ya se da más tiempo Hasta el próximo lunes Para retomar Este diálogo Constitucional ¿En qué está entrampado El mundo político? Pues bien En el organismo ¿Cuántos integrantes Tendría este nuevo Consejo Constitucional? Convención 2.0 Póngale el nombre Que usted quiera Porque todavía no tiene nombre Pero este nuevo organismo Todavía no se sabe Cuántos integrantes tendría Si es que sería 100% electo Que esa alternativa Al parecer ya está Más desechada O sería mixto Hubo una alternativa Sobre la mesa De tener A 70 personas elegidas Por la ciudadanía Y 36 expertos Designados por Los partidos políticos En el Congreso Nacional Que había tomado fuerza Eso de las 8 de la noche Se había llegado A ciertos avances Pero los partidos Con menos representación Parlamentaria Estaban pidiendo Que hubiese Más personas elegidas Probablemente estaba El número de 5 personas más Es decir Llegar a 75 personas Elegidas Y 36 expertos Para esta fórmula Mixta Que sí tiene Un poquito más de avance Que una fórmula 100% elegida Como es Lo que ha planteado El presidente De la república Desde la semana pasada Hasta hoy mismo Que llamó A los distintos partidos Políticos A ponerse de acuerdo Un acuerdo que al parecer Matías No va a salir Durante esta noche Distinto a lo que fue Esa jornada Del 15 de noviembre Donde se llegó Hasta las tantas De la madrugada Hoy todavía Esperamos todavía Esta vocería De los actores políticos De la derecha De la oposición Y por cierto Del presidente Del senado Álvaro Elizalde De hecho Estamos acá Con las banderas De la cámara Y del senado En este mismo lugar Se firmó el acuerdo El 15 de noviembre Pero ya nos da Ciertas luces Que no va a haber acuerdo El hecho que No haya una mesa Preparada Por ejemplo Para que todos Se puedan sentar A dar a conocer Esta iniciativa Se pensó De hecho En algún momento En si es que Se llegaba a acuerdo No hacer la vocería Acá Hacerla en otro lugar A un par de cuadras No más Sin embargo Eso también está Completamente desechado Por ahora Debemos decir Que en la puerta Del horno Se quema el pan Y todavía no tenemos Ni siquiera pan Que poner en el horno Para hacer la analogía Con ese típico dicho Chileno Lamentablemente Un día más De espera Para la ciudadanía Para saber Si es que se reabre Finalmente o no Este proceso constituyente Y bajo qué reglas Para este nuevo organismo Bien Kevin Fequeras Muchísimas gracias Efectivamente Desde el congreso Aquí en Santiago Me confundí Porque suelo verte En Valparaíso Tú cuando decías A pocas cuadras Se especuló Con la posibilidad De que fuera en la moneda ¿A eso te referías? A que si se había un acuerdo Fueran al palacio de la moneda Hacerlo en conjunto Con el presidente Me imagino ahí Presente ¿De eso se trataba? Tal cual Las alternativas Han volado Durante todo el día Y fue Una alternativa Que se conversó Al menos De poder realizar Una vocería En conjunto Sin embargo De hecho Estaba nuestra compañera Marían Basso Desde bien temprano En el palacio de la moneda Y hubo un momento En el que Se apagaron las luces De la oficina Del presidente de la república Y el presidente Se dirigió Hasta su hogar Lo que ya daba cuenta Que hoy probablemente No iba a haber acuerdo Y acá Estamos esperando Que haya una vocería Pero claro Se especuló En algún momento Al menos en los pasillos Que la vocería Podría no haber sido acá Sino que En el palacio de la moneda Pero eso Obviamente Ya ha sido descartado Ya no fue Kevin Fenguera Muchas gracias Buenas noches Ya no fue Un abrazo Chau chau Bueno Y justamente Para analizar Estos y otros Hechos de la semana Política Es que Saludamos a nuestro A uno de nuestros expertos Luego a ver si llega También nuestra Experte compañera Pero por ahora Rodrigo Arellano Vicepecano De la Facultad de Gobierno De la Universidad De Desarrollo Rodrigo ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Buenas noches Matías Un gusto Estar acá nuevamente ¿Qué gravedad tiene El que El que Se alargue En el tiempo Además de La creabilidad De que Alguien dice El cuento Pedrito de Globo Ahora sí que llegamos Ahora sí que llegamos Y no se llega Y mañana sí que sí Mañana que sí Siempre es mañana Es como el viejo Dicho en los kioscos Hoy no se fía Mañana sí Y por otra parte El que la ciudadanía Vea que la clase política Está enfrascada En un tema Que no son exactamente No es que no sea importante Pero no son exactamente Los problemas Que la quejan En su día a día Entonces dice Bueno la política Está un poco Divorciada de nosotros A ver ¿Cómo lo ves tú? Veo muy parecido Voy a tomar la última parte De lo que dijiste Algo dijo Kevin Pero yo ahí Discrevo que la ciudadanía Está muy expectante Yo fíjate Creo que cada día Que transcurre La ciudadanía Está más alejada Del proceso constitucional Y está mucho más Preocupada De su cotidianidad Y los problemas Que la quejan Violencia Economía Un incierto 2023 Y a medida que se Dilata este proceso Se va produciendo eso Y lo otro Tiene también Un inconveniente También político Y electoral El político Que finalmente Queda en descrédito Y pierde creibilidad A la clase política Que ha dedicado Más tiempo A la discusión convencional Que a reformas Que son fundamentales Que están en el Congreso Entrampadas Como las pensiones Como la reforma tributaria Reforma laboral Y hay un conflicto Y hay un conflicto electoral Porque a medida que se alarga Este proceso Y se retarda El proceso electoral Va a poder juntarse Quizás con las elecciones Locales nuestras Y eso puede generar Un problema Que los alcaldes Al menos yo tengo entendido Que no lo quieren Porque finalmente Puede constitucionalizarse Una elección Que habitualmente Mucho más ciudadana Entonces Hay un problema Ciudadano Político Y electoral Que este distanciamiento Al atragamiento De las conversaciones Puede producir Parece hoy Que hay como Una división En dos mundos Voy a llevar el otro país Para Boca River Como irreconciliable Y aquí estamos En una época mundial En que O es mixto Y si no es imposible O por acá 100% elegido Ese grupo O si no es imposible ¿Por qué tan enamorados De uno u otro? ¿Dónde están Las ventajas objetivas De uno u otro modelo Uno u otro sistema? ¿Por qué hay tanta dificultad En llegar a un acuerdo En la Ancha Avenida del Medio? Yo creo que En esto Jugó un rol Muy relevante La Camiseteada Por hablar también Con términos futbolísticos Del presidente Boric La semana pasada Que en fondo Estableció ciertas líneas rojas Es decir Límites que no se pueden Tranzar en una conversación En un diálogo Al establecer Que debía ser 100% electo Por otro lado Al parecer Chile va Muy parte del centro Incluso parte Del socialismo democrático Se ha abierto La posibilidad De que sea Un acuerdo mixto Yo tengo la mirada De que Y lo comentábamos Nosotros anteriormente Que creo que Para este proceso Lo que busca O debiesen buscar La gran mayoría De la clase política Lo que espera La ciudadanía Es que sea ojalá Lo más distinto Al proceso anterior Y en eso Cuando fue 100% electo Con un sistema electoral Que también vamos a entrar A discutir Pero cuando fue 100% electo No hubo un buen resultado Y aquí lo que Al parecer La ciudadanía Está pidiendo También es la incorporación De personas Que con cierto grado De libertad Con cierto Porque van a ser electos También por las fuerzas Políticas del Congreso Tengan la posibilidad De lograr quizás Entregar una mirada Más moderada Más de sentido común A una discusión Que lo merece Propiamente tal Y en esa lógica Creo que ese es El gran dilema Que hoy tenemos en día Por eso Pero yo creo que en eso Y el presidente Yo tengo la impresión Que cometió un error Porque de alguna forma Enfrascó la discusión En un eje Y de otra manera Además se contradijo Con el rol inicial Que había señalado Que iba a tener De no tener un protagonismo Encima Y de alguna forma Torció su palabra Y tomó un rol protagónico Al establecer líneas rojas A la convención Gloria de la Fuente Académica De la Escuela de Gobierno De la Universidad Católica ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo están? Bien pues Muy navideño está Gloria Cometió un error Gloria El presidente Sí, ahí vemos Los arbolitos Cometió un error El presidente de la República Al señalar Que había líneas rojas Al decir que De esta posición Que es legítimo tenerla No se mueven Cuando aparentemente Los acuerdos van Por el lado De que sí va a tener Que moverse Y superarse Esa línea roja ¿Se compró una derrota? Yo creo que Más que un error Yo hablaría De un riesgo Porque el error Lo podemos medir Solo Solo pensando En cómo finalmente Se resuelve esta cosa ¿No? Ahí podríamos calificar Esto de error Por lo pronto Yo creo que es un riesgo El gobierno había logrado Salir de la discusión Constitucional Después del plebiscito Además del 4 de septiembre Donde había Donde creo que para el gobierno Donde creo que para el gobierno Fue muy fuerte El resultado Inesperado por lo demás Entonces había salido De la escena Y hoy en día Está esto enfrancado En la discusión De los partidos políticos Al meterse en la discusión Yo creo que Tener o allanar Las condiciones Por el proceso Constitucional Esa fue La gran promesa De todos los sectores Tanto los que estaban Por el apruebo Como los que estaban Por el rechazo Respecto al proceso Constitucional Que esto no se terminaba El 4 de septiembre Sino finalmente Se iniciaba una nueva etapa Que no haya un acuerdo Creo yo Es una mala noticia Para el país Y es una promesa Incumplida en definitiva Del mundo político Respecto a la ciudadanía Le había preguntado recién Antes de que nos pudiéramos Conectar contigo A Rodrigo ¿Cuáles son Estos principios Tan imposibles De transgredir O de superar O de ofrecer Para llegar a un acuerdo Tanto los que sostiene Un sector Que es 100% elegida Como diciendo Es imposible pensar Algo distinto Y por el otro lado Tiene que ser mixto Si no esto es imposible ¿Por qué crees tú? Y tú como experta ¿Dónde ves las ventajas Y desventajas De estos ambos De estos ambos escenarios? Despejemos la discusión Sobre el plebiscito De entrada Digamos que es lo que Lo que se señala Y lo que señala En quienes defienden La convención 100% electa Y es que Efectivamente Tuvo un pronunciamiento De bien contundente De la ciudadanía A favor de La alternativa de Ando 80% Si no me equivoco Una mixta Que integraba parlamentario Y otra que En el fondo No integraba parlamentario Sobre esa base Finalmente se tomó Una decisión Y esa decisión Tiene que ver Con No sé si me escuchas Sí, perfecto Ah, perfecto Y en el fondo Tomaron una decisión Que básicamente Tiene que ver La ciudadanía Se pronunció A favor de Una convención Constitucional 100% Creo que En el camino Se demostró Que las decisiones Posteriores Que se tomaron Es decir Aquellas que tenían Que ver Con el proceso Electoral Mismo Se pueden corregir Claramente Porque Creo que Efectivamente Hubo Situaciones O cosas Que se Legitlaron Ahí Que creo Que generaron Un proceso Que podría En el fondo Haberse hecho Claramente Mucho mejor Hablo de Los independientes Hablo de La paridad Que yo creo Que ya está Muy instalada Cómo se insertan Los pueblos originarios Y se les da Un espacio A los pueblos originarios Yo creo Que son las cosas Que se legilaron Después Y que creo Que se pueden Hacer claramente Mucho mejor Despejado Eso Que yo creo Que ya Es un antecedente Que yo creo Que no es menor Sobre la mesa Hay que pensar Entonces ahora Cómo se hace De qué manera Se hace Mi impresión Es que no es Incluyente Un órgano 100% electo Con la posibilidad Que existan expertos Al interior De esa discusión Y yo creo Que ahí hay Una cuestión Bien importante Señalar Ahora Porque si no Y creo que el riesgo De pensar En una especie De convención mixta Es que uno tiene Una especie De doble legitimidad En las personas Que están ahí Representadas Y eso yo creo Que es una complejidad Porque cuando hablamos De una convención mixta Estamos hablando Hasta donde yo entiendo De la discusión Donde entrarían expertos En el fondo Nombrados por el Congreso Nacional O por quien sea Pero que tendría Una legitimidad Que yo creo Que sería complejo Manejar Al interior de la convención Ahora Más allá de eso Y entendiendo Que debiera haber Un acuerdo En torno a aquello Yo creo Que lo que es importante A la larga Es que al menos Podamos destapar Champaña Al final de año El 31 de diciembre Con algún acuerdo Constitucional Sobre la mesa Y Rodrigo Arellano Vamos a suponer Porque lo que entiendo Tú eres partidario De que haya expertos Tú dices Para alejarlo Lo más posible A lo que tuvimos En la primera convención ¿Quién va a definir Quién es experto? ¿Quién le va a poner El sello de experto? Porque si al partido A le toca Tres expertos Elija usted Tres expertos ¿Cómo hacerlo Para que no elija Y no nos pase El partido A o B De contrabando A un activista A una persona Que no necesariamente Tiene no sé Un doctorado O es académico De derecho constitucional O si es solamente Un abogado experto En derecho constitucional Un experto en constitución ¿Quién define Que es un experto? Voy a tomar La frase De que estamos En el mundial Porque estamos En el área chica De esta discusión En la pequeña Finalmente Pero hacer el gol Y definir Cuesta bastante Y hay varias discusiones Que de alguna forma Pueden limitar O retrasar Esta elección Uno va a ser justamente Eso Los expertos Por cierto En la convención Número uno Tuvimos también Expertos En derecho constitucional Y quedaron bastante Al debe De la gran mayoría De los que teníamos Por eso digo Que nada te garantiza Yo creo que Es una discusión Que va a atrasar Creo que otra discusión Que va a atrasar Va a ser la participación De los pueblos originarios El sistema electoral Todavía faltan Demasiados elementos Para poder aseverar Que estamos muy cerca Del acuerdo Que por cierto Yo igual que Gloria Me encantaría Celebrar el año nuevo Con ella Pero no bailamos Ni la cueca Ni el Como había señalado La ministra Toán Antes del 18 Yo creo que es una discusión Bien complicada Matías Y en eso quizás Vamos a tener que establecer Criterios de ejercicio De la profesión No sé si van a ser abogados O multidisciplinarios Es una discusión Que efectivamente Está súper abierta Es complicada Pero creo que lo relevante Es tratar de buscar personas Que de alguna u otra forma No tengan una mochila partidaria Que tengan libertad Para entregar una mirada Moderada De sentido común Y va a haber una dificultad En eso por cierto Pero yo espero Ese experto no representa Ese partido A Y esa facultativa Experta Va a hablar Desde su deliberación profesional Y de su libertad Y le van a decir Momentito Señora experta Recuerde que usted Está en cupo nuestro Así que Su libertad Es hasta por ahí no más Pero fíjate Que en la convención Número uno Tuvimos un proceso De expertos Que fue El comité técnico De expertos Que estableció Las bases del proceso Y ahí participaron Expertos designados Por distintos partidos políticos Y en un plazo de un mes Pudieron establecer Y ponerse de acuerdo En bases Razonables Para avanzar en el proceso Lo que pasó Es que después Introducieron Normas electorales La política Que de alguna forma Distorsionaron esos acuerdos Pero hubo un ejercicio previo Que al final Resultó razonablemente Gloria Más allá de que la imagen Está un poco caída ¿Nos escuchas? ¿O no? Aquí estoy En el evento De no ser 100% electa ¿Tú crees Que hay algún riesgo O un germen De que no mañana Ni pasado Pero el otro año O en 5 años más Alguien levante La historia De que esta constitución Que emana De una convención Con designados Estoy diciendo De una caricatura ¿No es cierto? No es legítima ¿Crees que puede Quedarle un germen Infeccioso De que alguien Levante De manera caprichosa Un problema De origen De la eventual Nueva constitución Si es que no 100% electa ¿Tú ves ese riesgo? Yo creo que siempre Es un riesgo aquello Ahora Yo creo que si esto obedece Y en esto Por eso es importante La política Mientras esto obedezca Un acuerdo Muy mayoritario De las fuerzas políticas Donde todos tendrán Que se dé Me impresiona Que se disminuye El riesgo Que haya un cuestionamiento Del día de mañana Entonces Creo que lo importante Es sentarse a pensar Yo de hecho Creo que no es Imposible La posibilidad De que los expertos Por ejemplo Pudieran concurrir A las listas De los partidos Y se han propuesto Distintas fórmulas A esta altura Uno no sabe Cuáles son las fórmulas Que se están discutiendo Al interior del Congreso Porque ha habido múltiples Pero uno supone Y es la fórmula Que me gustaba más Que es la posibilidad Que existan Partidos Coaliciones de partidos Que puedan llevar expertos De pronto En listas nacionales Que a lo mejor podríamos tener Siempre un órgano electo Pero con una legitimidad En el fondo Que tiene que ver Con la unidad territorial Puede haber una lista De expertos A nivel nacional Y también puede haber En el fondo Personas electas Por distrito Por unidad territorial En los minutos Que me quedan Quiero cambiarlos de tema Porque creo que no solo Con el tema Este que está Bastante manido Giorgio Jackson Ministro Que hoy día Está En la discusión Algunos dirán En la polémica O lo que fuere Por lo que ocurre Dentro de su ministerio Por No es cierto Una seremi De De su ministerio Que salió Del ministerio Y acusa Incluso acciones judiciales En contra del ministerio Pero más allá Del caso puntual judicial Eventual Que puede ocurrir Giorgio Jackson Y su figura política Quien estaba O prometía ser Probablemente el panzer Por nombrar un nombre antiguo ¿No es cierto? De esta política Y que le ha costado Hacer pie Tanto en el ministerio 1 Como en el ministerio 2 Que está ¿Qué pasa con Giorgio Jackson? ¿Cómo ven su figura? Rodrigo Yo creo que Hasta el minuto El ministro Jackson Ha demostrado Que ser un buen diputado Y a lo mejor Un buen factote Un buen pensador De programa No necesariamente Tiene las herramientas Para ser un buen ministro Él ya no tuvo Una buena performance Como ministro Secretario general De la presidencia Fue uno de los que Sacrificó al presidente Boric después del plebiscito Y no ha logrado Lo que es más grave Establecer Vasos comunicantes Con incluso Parlamentarios De su sector Yo solo Me llama profundamente La atención Uno puede entender Que la oposición Tenga un rol Que yo creo que Hasta el minuto Ha sido bastante prudente Con el ministro Jackson Más allá De algunos exaltados Que lo querían acusar Constitucionalmente Pero la moderación Finalmente Ha reinado Y a diferencia De lo que él hacía Como diputado Que acusaba Condicionalmente a ministro Presidente A él le van a aparecer La posibilidad De interpelación Pero ha demostrado Que ni las exprés Ni el ministerio Desarrollo social Tiene parece Los dedos necesarios Para poder Esa articulación Política Que es tan fundamental Gloria ¿Tú cómo ves La figura del ministro Jackson En lo que está viviendo? Yo creo que Respecto al ministerio Secretario general De la presidencia Es más o menos Claro el diagnóstico Súper Acuerdos Con el congreso En general Para poder impulsar Temas mínimos De agenda Y yo creo que Eso explicó También el cambio Al ministerio De desarrollo social El ministerio De desarrollo social Se ha visto menos Tal vez porque Es una cartera Que en esta vuelta Ha sido bastante Más invisible Y en la discusión De la Araucanía Quedó fuera Probablemente También por razones Que tienen que ver Más con la cuestión Más política Una decisión Respecto a cómo Se abordaba El tema De la Araucanía Y esto A diferencia De otras oportunidades Dejó fuera El ministerio De desarrollo social Incluso Del propio principio De este gobierno Si creo Que Y yo creo Que hay un desafío Más bien Para el ministro Jackson Es mostrar Despliegue En esa cartera Porque Uno esperaría Saber más Del ministerio De desarrollo social En función De las cosas Relevantes Que hace un ministerio Como esta Más que La discusión Que se dio En los últimos días Y déjame Solo decir Una cosa Matías Respecto a esta discusión Mi impresión Es que hay cosas Que aclarar Lo que uno ve En los últimos días A propósito De la renuncia De esta seremia De la región Metropolitana Y el comunicado Del ministerio Es que a lo menos Hay cosas Que uno no entiende La denuncia Que hace el ministerio Tiene que ver Con el cumplimiento De una función Que es La obligación De denunciar Y por otra Esta discusión Sobre Estas presiones Eventuales En cualquier caso Yo creo Que es importante La oportunidad Para el ministro De poder explicar Qué es lo que ocurrió Hoy Los tengo que cortar De manera más o menos abrupta Porque vamos a ir al congreso Y muy buenas noches Gloria y Rodrigo Y nos quedamos atentos A que nos dice Kevin Fagueras Desde allá Kevin Fagueras ¿Estás ahí? A ver Ahí está Kevin Dejemos que él nos narra Nos cuente Creo que está ocurriendo Salió de la reunión Diputado Ibañez ¿De qué color es el humo? Diputado Ibañez ¿Podemos conversar? No Diputado Ibañez Diputado Si hubiera ese acuerdo Estarían conversando ¿No? Da la impresión A ver Sí Todo claro Ven Kevin Fagueras Va a quedar con estado físico Privilegiado Después de esta cobertura Bueno ya tiene A ver Diputado Ibañez Podemos conversar Yo creo que Fue una larga conversación Hemos tenido Muchas Momentos En esta conversación Nosotros hemos sido explícitos En que Queremos un órgano 100% electo Queremos que la ciudadanía Tiene que elegir A los expertos Tiene que elegir A los representantes Entiendo que El presidente del Senado Va a señalar Que mañana Nos reunimos nuevamente A las 2 de la tarde Y bueno Seguimos las conversaciones Nosotros nos vamos Es que ahí Yo tengo fe De que podemos Llegar a acuerdo Pero ¿Por qué no se llegó hoy? Porque Falta voluntad Por parte A mi juicio De De La derecha De poder abrirse A Mayores caños democráticos Nosotros estamos Pregunta Si ya está instalada La mixta Hemos Empujado Una posición Que Es De un órgano 100% electo La derecha No ha hecho Una proposición De mixta Nosotros estamos Evaluando Con nuestro partido Con nuestros compañeros Y compañeras Creemos Insistimos Que aquí Tiene que haber La mayor capacidad De Escaños elegidos Democráticamente Eso no implica Que hayamos Accedido A la mixta Porque todavía Falta definir Una cuestión Que es fundamental Que es la paridad Que son los escaños De participación indígena Y estamos en ese proceso Así que yo les pedía Desde la derecha Que usted es el intransigente Es así Aquí hay una alianza Única de gobierno Que ha propuesto Un mecanismo 100% electo Con expertos Que puedan votar Pero que los pueda elegir La gente Nosotros hemos tenido Cerca de 12 horas De negociación La verdad es que Vamos a continuar Mañana a las 2 de la tarde Y le pedimos a la derecha Que insisto Cumpla con su Promesa de campaña Y sabra también A tener Escaños elegidos Democráticamente Que es justamente Lo que ahí Topamos ¿Están más cerca De un acuerdo Precisamente Para lograr Definitivamente Cerrarme en esto? Es que si Fíjese que si yo Me pongo ahora Después de 12 horas De conversaciones A hablar de números La verdad es que Voy a atorpedar el acuerdo Y yo quiero acuerdos Así que les pido Por favor Después de una larga jornada Vamos a ir a reflexionar Y mañana vamos a volver A las 2 de la tarde ¿Ustedes con la opción 70-30? Pregunta por la opción 70-30 Insisto Si me pongo a hablar De número aquí Después de estar 12 horas Hablando de número Allá adentro Intentando abrir Este espacio A la ciudadanía Y a la democracia Que se elijan La verdad es que Voy a atorpedar cualquier acuerdo Y yo quiero acuerdos ¿Ustedes han conversado Con el presidente De la república Sobre esto? Son conversaciones privadas Eso no lo voy a No lo voy a decir ¿Qué ha conversado? Es que no puedo decirte eso Disculpe Pero en serio ¿No molesta Esperaba un acuerdo hoy día? Yo creo que todos esperamos Yo creo que todos esperamos Un acuerdo Y todos esperamos Que la democracia Le gane A la designación a dedo Insistimos Hoy necesitamos Que la centro derecha Entienda que hay una crisis De legitimidad Bien profunda Y que queremos Una nueva constitución Democrática Ese es mi mensaje Esa es una propuesta Que está arriba de la mesa Y estamos abiertos a valor Que esté muy bien Gracias Ahí está el presidente De convergencia social Diego Ibáñez Acá en la esquina De calle Morandé Con compañía Nos vamos a mover Luis Te pido que Si quieres Vámonos acá Adentro del congreso Nosotros nos vamos Moviendo Matías Tuvimos que salir A la calle Porque el diputado Diego Ibáñez Presidente de convergencia social La verdad es que No tenía muchas ganas De conversar con los medios Salía bastante molesto De esta reunión Y está el presidente Del senado De hecho esperando A que podamos Conectar Justamente con La vocería oficial Presidente ¿Cómo está? Vamos Estamos en vivo Presidente Así que le pido Si podemos movernos Pero estamos en vivo Vamos a A movernos Al interior del salón Precisamente con el presidente Del senado Álvaro Lizalde Estamos acompañándolo Intensas negociaciones Presidente Bueno, ha sido una jornada extensa Pero Vamos a hablar ahí En el punto Con todos los colegas Perfecto Vamos a conectar Está también el presidente De la Cámara de Diputadas Y Diputados Así que vamos a A conectar Con nuestra otra cámara Precisamente para Sí Sí, sí, sí Están preparando Ahora Kevin Kevin, un segundito ¿Sí? Ahí va a acercar el micrófono Es bastante razonable Lo que dice Diego Ibáñez Que nos puede revelar Si es que están en el área chica Y si están Llegando a ciertos acuerdos Es bueno Que existe la responsabilidad De no Nominar Este acuerdo Que estaría Entonces Automáticamente cercano Así se explica Por qué no quiere entrar En los guarismos En el 70-30 80-20 Fuera lo que fuere Pero vamos al concepto De lo que nos dicen Los presidentes de las cámaras Pues Kevin está Metinca Que Le tiraron el enchufe Que alguien le dice A Kevin ahí Que está Está sin Eso O la pila A ver Matías No sé si me escuchas Sí, perfectamente Ahora sí Ahora sí Perfecto Está dispuesto El presidente de la cámara Y el presidente del senado Para conversar con los medios De comunicación Diputado Mirosevic Presidente Álvaro Lizalde también Bueno Preguntarle De inmediato De la pregunta Que se hace Toda la ciudadanía En la casa ¿Por qué no se llega A acuerdo hoy? ¿Y cuándo se va a continuar Con estas conversaciones Para reabrir el proceso Constituyente? Muy buenas noches Bien Buenas noches Agradecemos primero El trabajo de la prensa Que ha estado Al igual que nosotros Aquí estas 13 Horas y medias Intentando llegar A un acuerdo Lamentablemente No tenemos Información concluyente Que dar Debido a que Hemos decidido En un acuerdo Con todas las fuerzas políticas Continuar las conversaciones Mañana A eso de las 14 horas En esta misma sede En el Congreso Nacional de Santiago Producto de que Luego de 13 horas y media Ustedes comprenderán Si ya no fue posible Un acuerdo hoy día Nos pareció que lo mejor Es postergar para mañana En el intento De que Tengamos una buena noticia Mañana Las fuerzas Políticas que hoy día Han concurrido Lo han hecho todos De la mejor disposición Hay un espíritu Republicano Entendemos que hay que Llegar a un acuerdo Pero sin embargo Hoy día no fue posible Esperamos que mañana Así lo sea Y yo simplemente Quiero hacer un llamado A la tranquilidad Estos acuerdos Demoran Porque estamos hablando De algo que es muy importante Para el país Que tiene que ver Con los próximos 40 años Que tiene que ver Con las próximas generaciones Nuestra herencia A las próximas generaciones De chilenos Y chilenas Y por lo tanto Nada de esto es fácil Nada de esto es fácil La buena noticia Es que nadie Se ha levantado De la mesa Y seguimos conversando Y dialogando En un buen tono Ha habido un muy buen tono Durante todo el día Como ha sido Las semanas anteriores Y esperamos que mañana La cosa pueda ir Mucho mejor ¿Qué fue lo que hizo Que no llegara Un acuerdo a hoy Presidente Mirosevich? Bueno No nos corresponde A nosotros En este caso Ustedes comprenderán La presidencia Del Senado Y de la Cámara Nosotros simplemente Somos anfitriones De un diálogo Republicano Alojado en este edificio Que es la Casa La Democracia Pero le corresponde A las fuerzas políticas Hacer su juicio Respecto De las distintas posiciones Lo nuestro No es eso Nosotros somos Se le pregunta Si la piedra de tope Es convergencia social Porque Se sigue con la idea Del órgano 100% Electo La situación Es mucho más compleja Que eso Pero a nosotros Como presidencia De ambas cámaras Lo que nos corresponde Es ayudar A acercar posiciones A que hay un diálogo Somos anfitriones De eso En este edificio Pero no nos corresponde A nosotros calificar Ni juzgar A uno u otro sector político Porque no hay acuerdo Lo único que podemos decir Es que hasta el minuto Hemos visto un diálogo Republicano Con dificultades Porque hay diferencias De opinión Eso es evidente Hay diferencias de opinión Pero hasta ahora Se ha dado En un buen marco En un buen clima Y eso es lo que nosotros Tenemos que resguardar Y cuidar No sé, Álvaro Tiene algo que agregar Bueno, yo quiero agradecer La presencia De todos los trabajadores De la prensa Que han tenido Una jornada tan extensa Como quienes Hemos participado De este diálogo El día de hoy Para lograr Su profesionalismo Y sobre todo Su paciencia Como ustedes saben Llevamos ya Un tiempo Relativamente extenso En un diálogo Para avanzar Es un acuerdo Para tener una nueva Constitución Nacida en democracia Se ha establecido Un acuerdo Respecto de las bases Institucionales Se estableció Un acuerdo Respecto del organismo Llamado a garantizar Que se respeten Estas bases Institucionales Y entramos de lleno En los últimos días A la definición Del mecanismo Para redactar Para elaborar La nueva constitución Y transparentando Lo que ha acontecido Efectivamente Hay propuestas distintas Por una parte El oficialismo Que ha planteado La necesidad De que el órgano Constituyente Sea elegido En su totalidad Por la ciudadanía Y Chile Vamos Que ha planteado Un órgano Mixto Compuesto por Representantes Elegidos por la ciudadanía Y por expertos En el primer caso Obviamente Se elige democráticamente Y en el segundo caso A través de Una nominación O nombramiento Que debe realizar El Congreso Nacional Ambas cámaras Del Congreso Nacional Estas dos posturas Obviamente Son distintas Y el día de hoy Hemos explorado Alternativas Que permitan Aproximar Los puntos de vista Pero las propuestas Que se han puesto Sobre la mesa No han sido Satisfactorias Para las partes Ese es el cuadro Concreto Que estamos enfrentando Ahora Y por eso No ha sido posible Llegar a un acuerdo Yo no voy a calificar Las posturas Porque nuestro rol Es ser facilitadores Del acuerdo Pero sí Podemos señalar Porque además Ustedes lo saben Que existen Visiones distintas Hay quienes plantean Que el órgano Constituyente Debe ser íntegramente Elegido por la ciudadanía Y hay quienes plantean Que tiene que ser Un híbrido Una parte Elegido por la ciudadanía Y otra parte Debe estar Compuesto por Expertos Y expertas Nombradas por El Congreso Nacional Con derecho a voto En la definición Del texto Esto es bien importante Porque Existe un consenso De que participen Expertas y expertos En este proceso La diferencia es Si lo hacen Solo con derecho a voz O También con derecho a voto Y en esas dos posturas Que son distintas Se han explorado Alternativas Que nos permitan Llegar a un acuerdo Y lamentablemente Las propuestas Que se han planteado No han sido Satisfactuosas Para las partes Y por tanto Hoy día No podemos anunciar Un acuerdo Porque todavía Siguen habiendo Diferencias ¿Están más cerca Las posturas? Sí ¿Están suficientemente Cercas como para Llegar a un acuerdo? No Ese es el cuadro Que estamos enfrentando Y lo queremos Transparentar Porque obviamente Siempre supimos Que un acuerdo De esta naturaleza No iba a ser fácil Hemos avanzado mucho Yo quiero destacar El espíritu republicano La actitud constructiva Que han tenido Todos los actores Pero lamentablemente Todavía no es posible En la agenda Arribar a un entendimiento Que sea satisfactorio Para los puntos de vista De los distintos actores Que están participando De este diálogo ¿Se le pregunta Por el llamado Que ha hecho El presidente Gabriel Boric Para que el Acuerdo Se siente Esta semana Bueno, estamos Día martes Tengo entendido ¿No? Pero el presidente Dijo que la idea Es que ustedes Sagen el acuerdo Antes de Por eso Estamos en día martes Tenemos todavía Algunos días Sin duda Que nos habría encantado Poder dar hoy día Una noticia positiva Al país Señalar Que tenemos un acuerdo Que hay un itinerario Que tenemos un mecanismo Que se ha establecido Con participación De todos estos actores Pero también Tenemos que comprender Que existen Legítimas diferencias Puntos de vista Distintos Que tienen que ver Con la historia Tienen que ver Con la concepción ideológica Tienen que ver Con las características De quienes han participado De este diálogo Y bueno El esfuerzo que estamos haciendo Es plantear alternativas Que puedan ser satisfactorias Para todas las partes Lamentablemente Eso hasta ahora No ha acontecido En estas 14 horas Que van a tener De conversaciones Van nuevamente A llevar propuestas A las bases Y de ahí Volverse a juntar ¿Cuál es la idea De dar este espacio De 14 horas Para llegar A una nueva reunión? Hay partidos Viziones distintas Se han acercado ¿No puede asegurar ¿No puede asegurar Que hay un acuerdo Ahora O que no haya acuerdo Definitivamente? Para aclarar sus dichos ¿No puede asegurar Que haya acuerdo Nunca? Siempre he dicho Que habrá acuerdo Valga la redundancia Cuando se suscriba El acuerdo Y por tanto Mientras eso no ocurra No se puede anunciar nada Tenemos una responsabilidad Con Chile Por tanto Yo espero que Exista la capacidad Suficiente Para arribar A un buen entendimiento Para el país Se le pregunta Si hay posturas Que se hayan Atrincherado Les comento además Que está el presidente De Renovación Nacional Esperando para hacer uso De la palabra En pocos segundos más Justamente después De los presidentes De la Cámara Sí, pero es como La acople De dos naves espaciales Entonces A medida que se acercan Tiene que hacerlo Más lento Para que la acople Funcione adecuadamente Lo que quiero señalar Con esto Es que Aunque pudiera parecer Que se reesquilizan Las posturas Lo cierto es que Cada día De diálogo Se aproximan Más los puntos de vista Por tanto Mantenemos Cierto optimismo De que sea posible El acuerdo Pero entendemos Que hay dificultades Y está claro Que las propuestas Que se han planteado No han sido satisfactorias Para las partes Bien Muchas gracias A los presidentes De la Cámara Y del Senado El diputado Vlado Mirosio Senador Álvaro Elizalde Nos vamos a mover Y lo vamos a hacer Estamos en vivo Y en directo Matías Porque va a hablar El sector De oposición Pero hay que cambiar El tiro de cámara Por temas De protocolo Acá al interior De la Cámara Alta Acá en Santiago Se está acomodando El presidente De Renovación Nacional También está También está el diputado Francisco Undurraga De Evópolis Senador Chaguán Muy buenas noches Estamos en vivo Para Canal 24 Horas Se dice Y lo conversábamos Hace un rato Con el presidente De Convergencia Social Diego Ibáñez Que las posturas Desde la derecha No han sido Suficientemente Flexibles Para llegar A un acuerdo Quiero preguntarle Si la postura De la derecha Es la que no está flexible O es hacia el oficialismo Donde se debe Apuntar Le quiero señalar Que nosotros No hemos jugado Por un órgano mixto Que da tranquilidad Que da certezas Y seguridades A todos y cada uno De los chilenos Hemos visto Como hoy día No hubo disposición Por parte de la izquierda De cerrar un acuerdo Que permitiera Justamente avanzar En esas seguridades Y en esas certezas Nosotros mostramos Toda la disponibilidad Pero Vivimos Particularmente En un sector De la izquierda Poca flexibilidad Para llegar A esos acuerdos En el día ¿En qué sector De la izquierda? Lo vimos En el partido Del presidente Y también En algunos partidos De 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 oficialismo Entonces yo El llamado Que hago Es el sentido común Porque hoy día Lo que estuvimos buscando Es justamente Dar seguridades Y certezas A los chilenos Chile vamos Y un amplio Una amplia gama De partidos Y Movimientos Como lo son El partido Formación Demócrata También Amarillo También Renovación Nacional La UDI Suscribimos Suscribimos en algún Minuto Una propuesta Que hizo Un partido Que estuvo Por el aprobo Buscando justamente Puntos de encuentro Pero vimos que al final La rigidez Ese para no cerrar Un acuerdo Un acuerdo En un día Determinado Finalmente Terminó Frustrando Esta posibilidad Aquello Se le pregunta Si no descarta Un plebiscito De entrada Y quiero contar Que no hay Ni una Posibilidad No hay un piso En los partidos De Chile Vamos Ni tampoco Demócratas Ni también En Amarillo Que hubiese Un plebiscito De entrada Y yo quiero señalar Que aquí No hay que escudarse No hay que buscar Argumentos Para no haber llegado A un acuerdo En el día de hoy Yo creo que hubo Poca flexibilidad Y poca capacidad De entender Que acá Teníamos una oportunidad Histórica En el día de hoy De haber dado Seguridad y certeza A los chilenos Hablará ahora El presidente La UDI Javier Macaya Hubo en algún momento Senador La idea Que esto Se siguiera Hasta que se llegara A un acuerdo Pero entendemos Que desde la misma izquierda Se planteó Que no era necesario O quizás No era conveniente ¿Es así? Sí, oye Se entiende poco Cuando uno no lo explica Y quizás A esta hora de la noche Yo quiero agradecerle Sobre todo a ustedes La paciencia Porque sé que Son hartas horas de espera Para los medios De comunicación Estar a esta hora También Cubriendo Cosas que Muchas veces Para la ciudadanía Son poco entendibles Hablar de guarismo Tiene mucho Olor a cálculo A que Se están haciendo Quizás Las últimas Aproximaciones A lo que conviene A cada sector Y eso se aleja De la realidad Yo quiero decir Que nosotros Estamos tratando De construir Un buen acuerdo Pensando En el largo plazo De Chile Y en eso Yo lamento Que una postura Que tenía Amplio consenso En la mesa Que era llegar A un acuerdo En un órgano Mixto Bastante razonable Al final Por una diferencia Bastante marginal Y fundado Y fundado En la inflexibilidad Particularmente Del partido Del presidente De la república No se haya concretado Yo creo que el espacio Para concretar Este acuerdo Sigue absolutamente Abierto Nosotros lo vamos A seguir trabajando No vamos A abandonar la mesa Vamos a seguir Conversando Hasta que sea necesario Para cerrar Un tema Que yo trato De recordarlo Cada vez que Conversamos De esto Empieza Sin lugar a dudas Y ustedes No pueden mirar En cualquier encuesta A estar alejados De las prioridades De los chilenos Yo no tengo Ninguna duda Que la seguridad El costo De la vida La inflación La economía Están siendo Las prioridades De los chilenos Pero hay un sentido De responsabilidad Con el Chile De largo plazo Donde quizás Desde la perspectiva Incluso de nuestro sector A riesgo De estar tomando Decisiones Que puedan aparecer Impopulares En un determinado momento Estamos disponibles A tomarlas Pero obviamente Eso tiene que pasar Por encima De la inflexibilidad De la rigidez Que ha mostrado Hoy día Y yo creo Que ponerlo Con nombre y apellido El partido Del presidente De la república Cuando tú partiste En la jornada Hoy con una propuesta Como la de amarillo Donde hablan Y creo que con Harta generosidad Un órgano 100% Electo por el congreso Nosotros partimos El día Con un órgano 50 y 50 Y estamos terminando El día Con la propuesta Que ustedes Probablemente Ya han conocido Uno tendría que preguntarse Donde ha estado La inflexibilidad El oficialismo Partió el día Con un 80-20 Y terminó Un par de puntos Abajo nomás 70-36 Está haciendo 70-36 Por eso te digo Cuando desde el oficialismo Parten en 80-20 Nosotros partimos En 50-50 Ustedes moviste Casi 20 puntas Hacia arriba Y que Para la ciudadanía Reitero Por eso creo Que es bueno Que se explique Quizás Didácticamente Donde han estado Los movimientos Y también Donde ha estado La inflexibilidad Y nosotros vamos A seguir siendo flexibles Porque creemos Que hay que explorar Todos los caminos Y las fórmulas Para que podamos Arribar a un buen acuerdo Para Chile No tanto pensado En el corto plazo Y en la mirada Que quizás Mucha gente Hoy día Puedan aparecer Como ajenas A sus prioridades Y nosotros pedimos Disculpas por eso Y hay que hacerlo De manera bien humilde De que quizás Tres meses Han transcurrido Más de tres meses Han transcurrido Y hoy día Obviamente Quizás Ya es hora De cerrar un acuerdo Y estamos Con la esperanza De que eso Se pueda concretar En las próximas horas ¿Qué pasó con la reunión Con el presidente Boris Donde se supone Que había Cierta flexibilidad Para avanzar En un acuerdo Pero es que Yo creo que demuestra De nuevo Demuestra que Las rigideces No han estado De parte de este sector En la historia En estos tres meses De parte de Chile Hemos tenido Distintas fórmulas Hoy día Se sentó en la mesa Un partido Que está Al centro Y que propone Un órgano 100% Designado Y la historia De cómo se han dado Estas conversaciones Yo creo que está ahí Está marcada Y está para que Cuando se escriba Bueno Están bastante claras Los puntos de vista De un sector y otro Y el papel Moderador De los presidentes De ambas cámaras Tratando de acercarse Pero son Creo que Álvaro Elizalde Se le da forma De dos cápsulas espaciales Que tienen que acoplarse Bueno Y no es fácil Hacerlo además Gravitando En alguna parte Del universo Así que Esperemos que toquen tierra Y que puedan acoplarse Y llegar a acuerdos Vamos a hacer una pausa Y ya volvemos Aquí en Vía Pública Bueno Estamos de vuelta Aquí Y la Universidad Bernardo O'Higgins Te invita a vivir La evolución universitaria Un proceso De consolidación Construido por más De 32 años Centrándose En la formación integral Y en la internacionalización De sus estudiantes Ingresa a hubo.cl E infórmate Sobre el proceso De admisión de 2023 Hubo Evolución universitaria Adscrita a gratuidad Y que nos acompaña Esta noche Es un personaje Que usted conoce Pero venimos a hablar De otros temas Sebastián Sitch Que fue candidato Usted sabe Venimos a hablar De temas totalmente Distintos De innovación Porque es el cargo Que está ocupando hoy día Como director Del Centro de Innovación Y Desafíos Del futuro De la Universidad Gabriela Mistral Sebastián Gracias por estar aquí Muy buenas noches Mucho gusto Algo más Que excandidato soy Así que No, pero está bien Pero lo más reciente La gente Probablemente más te recuerda Pero para ser El pase gol Al tema Un poquito más De largo plazo Esta innovación Y ponerse nuevamente A trabajar En estos temas Que te gustan Porque el Ministerio Y la Corfo Estuvieron en esos temas Una encuesta Que hacen desde la Universidad Gabriela Mistral Al mundo De los a veces Olvidados emprendedores ¿Qué dicen los emprendedores Respecto de lo que está pasando? Sí, mira Primero Llegué director Del Centro de Innovación Y Desafío del Futuro A la Gabriela Mistral Con un proyecto Súper interesante Que tiene que ver No solo hablar De emprendimiento Sino que entender Qué pasa con los emprendedores Tenemos un desafío grande Se ha puesto de muestra De idea de la cultura Del emprendimiento Y yo me acordé De una frase Que dijo Chicali El dueño de Liguria Hace algunos años En Icare Que dijo Mira En Chile En Chile se habla Tanto de ser emprendedor Y tampoco De ser empresario Y él reclamaba Que él quería ser tratado Como un empresario Tenía locales Hace muchos años Sin embargo Parecía que ser empresario Era malo Y ser emprendedor Era bueno En la sociedad chilena ¿Qué hicimos? Nos metimos en una encuesta Preguntar en realidad Cómo se veía El emprendimiento primero Y qué pensaban Los emprendedores Sobre la situación Del país Que estábamos viviendo Y aparecieron cosas Que son bastante sorpresivas La primera Es que el 88% De los chilenos Quieren emprender Es lejos La actividad principal Que quieren desarrollar Los chilenos en el futuro La segunda Es que el emprendedor Es más valorado Que el médico Que el juez Que el sacerdote Que el carabinero Y por lo tanto Superó A lo que era la profesión O el oficio Más valorado Por la sociedad chilena Que era el médico Y la tercera Que si no se está emprendiendo Hoy día Tiene que ver Con la incertidumbre Del contexto Que estamos viviendo Miedo al futuro Excepción negativa Respecto a lo que ha pasado En Chile En los últimos tres años Falta de acceso A financiamiento Principalmente Y sobre todo Y que está asociado Con un tema principal Miedo a ser Asaltado O sufrir un delito Por lo tanto Las dos Crisis principales Que está habiendo Chile Que tienen que ver Con seguridad ciudadana Y con la situación económica También afectan La decisión de emprender O sea Queremos emprender Pero no lo hacemos Porque tenemos miedo Al pasado Y miedo al futuro Y además Tenemos brechas En general Para acceder A los mecanismos De apoyar a los emprendedores Claro Una cosa Creo que son Los gringos Que tienen Ese dicho Que hay que poner En la billetera Donde uno pone la boca Es decir Usted dice tal cosa Bueno Póngase Hablamos de emprendimiento Quisiéramos ser emprendedores Muchos chilenos O en general Por los que yo Quiero ser emprendedores Pero a lo mejor Los jóvenes Las jóvenes Quieren ser emprendedores Y el país Se enorgullece De los emprendedores Que tienen Listo ¿Hace lo suficiente Chile? ¿Hay una arquitectura Institucional Para apoyar A los emprendedores? O sea ¿Tenemos verdadera fe En que eso es un camino A seguir? Súper interesante Esa pregunta Porque tiene que ver Con el contexto Que ha vivido Chile En los 90 Y la respuesta sería Evidentemente sí Chile en los 90 Desde el Estado Desarrolló políticas Súper activas Para apoyar El emprendimiento Instrumentos de garantías Crediticias Que permitieron En los 90 Emprender Y acceder a un crédito Eran dos cosas Que estaban disociadas Pero que permitieron A través de instrumentos Que se llaman El Fogape Y el Fogaim Acceder a las pymes A financiamiento bancario Que era impensable En el mediano plazo A principios de los 2000 Inventaron instrumentos A través de la Corfo Como las sociedades De garantías recíprocas Que permitieron Que instituciones No financieras Prestaran crédito A las pymes Y yo diría Que desde ahí Nos empezamos a quedar Parados en la estrategia En dos dimensiones Apostamos demasiado A las startups Importantes Pero muy de nicho Que son estas empresas Unicornio Notco U otra Betterfly Que se han desarrollado En Chile Pero que son pocas Generan altos ingresos Pero no necesariamente Son la gran masa De emprendedores Que tenemos en Chile Y nos quedamos parados En el acceso al financiamiento Hoy día El costo del financiamiento De un emprendedor tipo Es exactamente igual O más caro Muchas veces Que el de una gran empresa Que accede al financiamiento Cuando uno debería Desnivelar la balanza Si quiere finalmente Detener Entre comillas La concentración económica En pocas empresas Y fomentar una economía Más de base Y parte de lo que nos dice Esta encuesta Es eso Cuando tú dices ¿Por qué usted no emprende? Y te dice Mira, porque no tengo Acceso al financiamiento Lo que está diciendo Es que puede acceder Al financiamiento Muchos de ellos Tienen tarjeta de crédito Tarjeta del retail Pero el acceso A ese financiamiento Es tan caro Comparado con lo que puede Negociar una gran empresa Que muchas veces Impide emprender Está castigado El fracaso Que es un principio Básico del emprendimiento También uno escucha Como yo no he trabajado En el mundo Del ecosistema Del emprendimiento En Estados Unidos Pero uno puede leer Dicen que en Estados Unidos Casi Son hasta ridículos Se premia Quien haya fracasado Una o dos veces Por lo tanto Y eso se manifiesta En precio En precio De un crédito En capacidad de riesgo Arriesgate Si te equivocas Vas a detener Otras posibilidades Nosotros tenemos Tenemos cultura de riesgo Cultura de aceptar El fracaso Como una etapa A llegar al final Para nada Y deja de agregarte Dos datos de Estados Unidos Comparados con la situación chilena Primero El promedio de éxito De edad De éxito En el emprendimiento En Estados Unidos Está más cerca De los 50 Que el resto Y por lo tanto Emprenden más tarde Y probablemente Fracasaron muchas veces Hasta que fueron exitosos En Chile En general Está más cerca De los 30 Y esto tiene que ver No con que seamos Más exitosos tempranamente Sino que hay menos Que logran el éxito Y el resto Rápidamente se reconvierten Y el segundo Es que efectivamente Nuestras instituciones financieras O nuestros fondos de inversión Cada día Se funcionan más Sobre seguro Cualquiera que haya pedido Un crédito como PyME Sabe que le empiezan A pedir los papeles Las avales Las seguridades De terceros Porque no solo No premien el riesgo Sino que premian La seguridad crediticia Por eso el Estado Ahí tiene un rol Tan importante Que es el que entrega Esa garantía Porque cuando tú No tienes instituciones Crediticias arriesgadas Tienes un Estado Que puede garantizar Ese acceso Y debe garantizarlo A través de mejores tasas Una cosa buena Una cosa buena de la encuesta Para que tengamos Algunas dimensiones positivas Es que se valora Muy bien Las instituciones Que apoyan Al financiamiento Al emprendedor En Chile No hay otra encuesta Que lo haya medido Por eso nos metimos ahí Por ejemplo La Corfo Tiene casi un 70% De valoración positiva Cercotec Tiene una valoración Muy positiva Fosis Tiene una valoración Muy positiva Nota más roja Más bien Los municipios Que apoyan Al emprendimiento Que se caen Y se desploman En su aprobación En reflexión de esto El que más Debería apoyar Al emprendimiento Que es la municipalidad Donde está más cercano En general Parece ser Que no lo está haciendo Tan bien O más bien No tiene recursos Para esto Pero las instituciones Públicas Lo han hecho bien Yo creo que De manera insuficiente Los volúmenes Pero bien en la estrategia Me acordé Cuando hablaste Del crédito local Que el crédito local Está asociado Probablemente A la pequeña O al pequeño emprendedor ¿No es cierto? Me acordé De la Fundación Esperanza Que estuvieron aquí hace poco Creo que cumplieron 20 años Me parece Y las cifras Eran impresionantes Primero El 90 y tanto por ciento Mujeres Y pagadoras Pero espectaculares Pagan hasta el último peso Créditos chiquititos Crecientes Pero sobre todo Créditos muy locales Donde la municipalidad Tiene seguramente El conocimiento De las necesidades Vecino por vecino De a lo mejor Para una bicicleta Para un motorcito Para la bicicleta Luego para un refrigerador Para transportar algo En fin Esa dimensión local Está dimensionada Perdón Esa dimensión local Está considerada Y valorada En nuestro Medio ambiente De esta reflexión Hay varias cosas Interesantes Primero me tocó Oírlo como presidente Del Banco Estado Pero también En la universidad Que trabajaba Ante la San Sebastián Con un estudio Que se hacía Con la empresa Equifax La mayoría De la gente Que no paga Es mala pagadora No tiene que ver Con el tamaño De la empresa Casi el 20% De los impagos En general en Chile Son repetitivos Y por lo tanto Es gente que tiene El comportamiento De mal pago En el sistema Y nada tiene que ver Ni con su patrimonio anterior Ni con su educación Sino que tiene que ver Con una forma De enfrentar Las deudas Particularmente En el mundo De las pymes Y por lo tanto Primera gran lección Acá el tamaño No tiene nada Que ver Con los comportamientos De pago Y lo que hacen Bancos Como la Fundación Esperanza O instituciones Financieras Sigue un ejemplo Que la investigación De Junos Hace mucho tiempo Y que Andrés Lieberman Que ahora está En Better Frame Investigó En la Universidad De Colombia Que es que Básicamente Cada vez que pones Plata En pequeños Emprendedores Las tasas de pago Incluso son mayores Que cuando pones En grandes empresas Por lo tanto Esta idea Que hablamos antes La versión a riesgo Es ridícula Porque tiene que ver Con un comportamiento Más bien Tradicional Conservador De las instituciones Financieras De prestar plata Que no necesita Plata en el sistema Y la dimensión local Tiene un problema Partió la conversación De acá Es que no se desarrollan Ecosistemas Parte importante De por qué se desarrollan Por ejemplo Startups Solo en barrios altos En Chile Tiene que ver Con que El nivel educativo Las universidades En que estudian Las redes En que se comportan Permiten que exploten De manera más fuerte Sus desarrollos Emprendedores Pero la verdad Si hay una cosa Que no puede ser Distribuida injusta En una sociedad Es el talento Emprendedor El talento emprendedor Es natural o innato Y se forma Y se capacita Y parece ser Que nuestras empresas En el nivel local No crecen Por falta de apoyo En general A su desarrollo ¿Y cómo le pega Al ecosistema Emprendedor De un país Una crisis económica Como la que estamos viviendo? Brutalmente Por dos cosas Porque transforma El emprendimiento Por oportunidad En emprendimiento Por necesidad Y por lo tanto A donde había Antes había gente Buscando negocios Porque descubría Una solución Que antes No existía Hay muchos Que hoy día Están buscando Negocios De subsistencia Entonces pasas De tratar De vender El quique Más sofisticado En el sistema Y mejorar Su paca Y etcétera A venderlo Lo que puedas vender De la manera Más rápida posible Maximizando La utilidad En el corto plazo Entonces primero Cambia la dinámica Del emprendimiento En general Y al transformarlo En subsistencia También es de necesidad Y por lo tanto Baja la innovación En ese emprendimiento Segundo Lo hemos dicho Hoy día Menos mal Se mantuvo La tasa De interés Pero el costo El encarecimiento Del crédito Afecta principalmente A aquel que quiere emprender Porque él no tiene capital En general Se dice En términos gringos Pero lo traduzco A chilenos Que los únicos Que apoyan Al emprendimiento Son familiares Amigos y tontos En general Y uno debería agregarle El sistema financiero Pero te quedan solo Los familiares Los amigos Y los tontos Que no necesariamente Tienen capital Para prestarte En el mediano plazo Y creer en ti Cuando el sistema financiero Tiene tasas tan altas Y tercero Provoca una cosa brutal Que la encuesta Lo mide también Que un pesimismo ambiente Casi patológico Que hace que aquel Que puede emprender Por oportunidad No se atreva a hacerlo En estos minutos En un país Que tiene incertidumbre Constitucional Incertidumbre económica Y por lo tanto Las condiciones No están dadas Para que hoy día Te atrevas a aventurarte En algo que no te atrevías antes ¿Qué estamos haciendo? Que es parte del trabajo La carrera mistral La universidad Donde estoy hoy día Es tratando de fortalecer Esa habilidad Que esas habilidades De emprendedores No estén tan amarradas A los contextos Socioeconómicos Sino que sean innatas A los profesionales Que formamos Imagino que esta encuesta Nacional de ecosistemas De emprendedores Está en la página web Está en la página web De la universidad Gabriela Mistral Le hicimos junto A la empresa Black and White Y las vamos a hacer Sistemáticamente Lo más importante Y porque dijimos Que es la primera Que quiere medir Cómo va cambiando El ecosistema En condiciones básicas Y además Nos demuestra Un algo que para mí Es súper importante Que básicamente Si hace dos O hace cuatro años Hablábamos Que había una condena Como la actividad Del lucro A la actividad Que buscaba ganancias Esta encuesta Nos muestra Algo bien impactante Que la sensación Del abuso Que antes Se la colocábamos A los empresarios Como sombrero Está bastante repartida Hicimos una pregunta Que para mí Me marca ¿Dónde se usa más? ¿En la moneda? ¿O en una municipalidad? ¿O en un supermercado? ¿O en un almacén? ¿O en un banco? ¿O en un almacén? Y generalmente No solo se distribuye Más o menos equitativamente Sino la gente siente Que se está abusando A veces más En las instituciones públicas Y esto tiene que ver Con dejar de apuntarnos Con el dedo Entre políticos Empresarios Y no sé qué Y darnos cuenta Que tenemos un problema De que estas actividades Que son esenciales Como la política O el emprendimiento O la actividad empresarial Tenemos que cuidarla Y tienen que colaborar Entre sí Sebastián Sitchin Muchas gracias Por haber estado aquí Y en este rol distinto Más de la sociedad civil Gracias Que te vaya muy bien Nos vemos Pausa y volvemos Espérenos Aumenta la delincuencia No grave robos Evítelos Con Tepillé La empresa líder En seguridad preventiva Con monitoreo de cámaras De seguridad Y audio disuasivo En tiempo real Tepillé Protege 24 7 Su empresa Y también su hogar No sea usted La próxima víctima Y contratenos En Tepillé Punto CL Vamos a la pantalla Grande de nuestro estudio Y revisamos De inmediato Nuestro portal De noticias y contenidos 24 horas punto CL Que destaca en este momento Lo siguiente El Banco Central Mantiene la tasa de interés Es alta Es altísima Es necesaria Para sujetar la inflación Que es el problemazo Que tenemos en Chile hoy día Es alta 11,25 Que duda cabe Pero no se baja Por capricho Se baja cuando se puede bajar Para que no se desboque la inflación Pero adónde está La buena noticia Entre comillas Es que por el momento No sigue subiendo La primera buena noticia Era cuando la subían Esto es Banco Central La tasa política monetaria Va subiendo A tasas altas Después empezó a subir Pero menos Y ahora La primera vez Después de un buen tiempo Se mantiene Claro El próximo deseo Que usamos los dedos Es que empiece a bajar Esta tasa de interés Pero Dicen los expertos Que por abril Se estaba leyendo Y dieron un informe Algunos economistas Por ahora Esa es la noticia Más detalles 24horas.cl Pausa y volvemos Espérenos un momento Estamos de vuelta En vía pública Y revisamos Gracias Gracias. Gracias. Gracias.